...se presentó la publicación Plebiscito Constitucional de la Seguridad Social, un análisis crítico redactado por Rodolfo Saldain y Gonzalo Martínez. Rodolfo Saldain, lo conocen, fue quien lideró en nombre del gobierno el proceso de la reforma jubilatoria que llevó adelante este gobierno y terminó en la ley aprobada en el año 2023. En el libro, el autor analiza desde un punto de vista crítico los distintos aspectos de la papeleta que promueve el PIC-NT y será sometida a consulta popular en el mes de octubre. Vamos a estar hablando sobre este trabajo, para eso recibimos a Rodolfo Saldain. Aquí en el estudio, bienvenido. ¿Cómo le va? Muchas gracias, un gusto estar con ustedes, una vez más. Exactamente, sí. Han sido varias las instancias en las cuales hemos estado conversando a propósito de estos temas. En este caso, a propósito del Plebiscito, la pregunta es básica, pero ¿por qué sacar un libro sobre la papeleta? Uno podría pensar, bueno, en la medida de que no hay ningún partido político de los importantes que está expresamente impulsando el plebiscito más allá del PIC-NT y algunos sectores del Frente Amplio, ¿se podría dejar morir la discusión? ¿Por qué intentar ponerlo en el centro con un trabajo como este? Bueno, yo creo que la discusión está lejos, ¿verdad?, de que pueda morir. Más bien parecería que de aquí a octubre va a estar bastante en el centro del debate político y el por qué un libro con un análisis de las características del que tiene, que es un análisis técnico, pero que también busca un lenguaje más llano, tiene que ver con una forma de entender la formulación de políticas públicas. Es decir, que requieren un análisis, que requieren una metodología de trabajo y que también cuando uno está oponiéndose a una determinada iniciativa, el método es el mismo, ¿verdad? Es decir, un fundamento, un fundamento escrito, que es precisamente uno de los cuestionamientos que se le puede hacer y que nosotros le hacemos a la iniciativa del PIC-NT, que no ha tenido hasta el día de hoy, no hay un solo documento que lo respalde, ¿verdad? Es decir, lo que hay fue una iniciativa tomada por algo más de un tercio de la mesa representativa del PIC-NT sin ningún estudio atrás. Y no lo hay hasta el día de hoy, o por lo menos no se ha conocido ese estudio. Eso es el ejemplo del libro de la forma en que no debe actuarse en un tema tan sensible como este, que involucra a toda la población del país y que involucra probablemente hasta el prestigio del país en la medida en que se trata de una iniciativa que establece derogaciones y retroactividades con hasta 28 años hacia atrás, ¿verdad? Impactando en cientos de miles de vínculos jurídicos que hay. Y no solo en el tema de seguridad social, porque esto impacta también, por ejemplo, en el seguro de accidentes de trabajo del Banco de Seguros. El Banco de Seguros, por ley, que tiene el monopolio, la ley 16.074, tiene un margen de lucro de un 10% por ley. Bueno, eso es seguridad social, eso cae también. ¿Qué pasa con el seguro de accidentes de trabajo? Es decir, tiene infinidad de aristas que no fueron objeto de reflexión. ¿Y eso por qué? Por la forma en que se tomó la decisión. Fue una decisión tomada en una reunión de unas 5 horas, que después se redactó un texto, que es la papeleta que se va a votar, que está bastante desprovista de fundamento jurídico. Es decir, tiene enorme cantidad de incertidumbres. Yo qué sé, las personas que recibieron a veres sucesorios por sus familiares afiliados a una FAP que fallecieron. Si se deroga desde el comienzo, se desafilian desde el comienzo, que tienen que devolver la plata. Es decir, enorme cantidad de incertidumbres se plantea. Y hay algunas que podrán ser solucionadas por una ley reglamentaria y hay otras que no. ¿Cuáles no, por ejemplo? ¿Cuáles serían los ejemplos de los que no? La principal es la que tiene que ver con el alcance de la jubilación mínima. Allí el texto claramente habla de que cada jubilación y pensión, lo dice sin duda, debe ir a un valor del salario mínimo nacional. Eso implica que aquellas 300.000 personas que cobran más de una jubilación pueden estar recibiéndolo por varios lugares. Es decir, eso no hay ley interpretativa que lo arregle. Andrade y Karina Sosa también hablaban de que habría que cambiar la palabra jubilación por jubilado. Bueno, claro. Y que esta falta de claridad iba a ser arreglada en una ley interpretativa. El arreglo es que no salga esto. Una ley que diga que la Constitución dice lo que no dice es inconstitucional. Lo que está mal es el texto. Porque fue un texto... Estas cosas requieren muchos ojos. De todas maneras, Karina Sosa puso un matiz en esto, que decía Andrade que se resolvía con una ley interpretativa y dijo que los mecanismos internos de funcionamiento del BPS ya tienen una lógica preparada para evitar que un mismo jubilado cobre más de un beneficio. Porque lo dice la ley actual. Este texto que se está previendo dice lo contrario. Por lo tanto, una aplicación que desatienda el texto constitucional, si existiera, va a ser tierra de enorme cantidad de juicios. Que los va a ver igual por otras razones, ¿verdad? Si esto prosperaba. Eso no se arregla con un sistema informático, no se arregla con una ley interpretativa. Eso se arregla con que este dislate no avance. Entonces, ahí en las primeras páginas del libro, haces raconto de algo que ya mencionaste. Fue el proceso con el cual el pitch en este arriba a la papeleta y sobrevuela, o sobrevuela no, en realidad lo mencionás explícitamente, el fantasma del Brexit y la experiencia que atravesó el Reino Unido con un plebiscito en ese caso, una consulta popular, que tenía en contra a todos los partidos del sistema político y sin embargo terminó prosperando. ¿Vos temés que algo similar esté ocurriendo? Porque, digamos, así como hay cierto consenso técnico y un cierto consenso político de que la papeleta no es adecuada, lo que ocurrió fue que reunió una cantidad de adhesiones y si de hecho por eso va a terminar yendo a octubre a votación. No, a ver, yo no veo elementos que hagan, digamos, pensar que eso efectivamente vaya a ocurrir en el Uruguay. Pero sí podemos ver, en la experiencia del Brexit y en algunas otras a nivel comparado, que se da cierto desacople entre lo que es, o desalineo entre lo que son las posiciones de partidos políticos y lo que después las personas terminan votando. Es decir, que es normal, ¿verdad? Es decir, habitualmente en sistemas de partidos fuertes como el uruguayo, el grueso de las personas sigue el lineamiento de su partido político. Y eso creo que es una virtud de la democracia uruguaya. En algunos casos, como el ejemplo británico que hablábamos del Brexit, eso se vio exactamente de manera distinta. Hoy, y más con el resultado de las últimas elecciones en Gran Bretaña, que hay en evidencia el arrepentimiento que hay por haber seguido ese camino. Pero fue muy fácil armar media docena de eslóganes populistas, en ese caso de corte nacionalista, que llevaron a que buena parte de la población, pese a pronunciamientos en contra del espectro político, lo acompañara la salida de la Unión Europea. Y acá, ahí viene el tema político que está arriba de la mesa hoy día, y es el impacto que puede tener que el Frente Amplio, como principal partido de oposición, digamos, en carrera para la próxima presidencia, no tenga una posición clara. Si bien su candidato a presidente lo ha dicho, fuerza política como tal, lo escuchaba Fernando Pereira hace unos días, diciendo que, bueno, no tienen por qué seguir la agenda, bueno, está bien, pero, en definitiva, no hay un pronunciamiento claro del Frente. Y podría llegar a darse que esto se transformara en un plebiscito a favor o en contra de la actual gestión del gobierno. Y creo que ahí hay riesgos, hay riesgos de que esto, que sería muy dañino para el país, para la economía del país, y en lo inmediato, tal como lo han dicho todos los expertos, todos los economistas, todos quienes se han expresado sobre el tema, decir que esto avanzara sería realmente muy peligroso. Esa unanimidad de los economistas, y lo que venimos hablando me retrotrae también a fenómenos como el de Trump, o quizás también el de Bolsonaro, en el sentido de que la prensa en general, la academia en general, lo rechazaba, y la gente, como respuesta quizás a eso también, fue y los votó, ¿no? Sí, Trump parecía una caricatura. Y había una animidad en la prensa estadounidense, o casi una animidad de descalificarlo. Exacto. Y la gente fue, quizás por rebeldía, ante lo que se ve como una élite que abusa de los poderes, fue y lo votó. Sí, sí, sí. Por lo tanto... Puede pasar. A ver, yo creo que no puede decirse que esto sea un resultado cerrado y ya definido, sino que es un partido que está por jugarse. Entonces, yendo a tu pregunta, Nicolás, ¿por qué el libro? Bueno, dando nuestro punto de vista, nuestros argumentos, con la mayor solidez que se puede lograr en un plazo breve como el que se tuvo para elaborarlo. A propósito de esto que señala Leor, conversando con gente que está a favor de la papeleta, en on y en off, hay cierta unanimidad en que es una papeleta que no es perfecta, que en realidad fue fruto de la negociación, y ahí aparecen, por ejemplo, las palabras de Marcelo Dalle, diciendo, bueno, es una papeleta o puntos de autodefensa de la clase trabajadora en relación a ciertos malestares que vienen de la última reforma, de la reforma anterior, y ahí hay algunas preguntas o algunos temas que quedan sobre la mesa y que, bueno, planteados en una discusión, generan dudas razonables, ¿no? Por ejemplo, bueno, ¿qué pasa con aquellas personas, aquellos trabajadores que ahora se les amplió la edad de 60 a 65 y mueren en la orilla, para citar a Oscar Andrade, ¿no? ¿Qué va a pasar con esos trabajadores que hoy por hoy no van a llegar porque sus trabajos no se lo permiten y la experiencia internacional también lo indica? Hay veces que no logran jubilarse a los 65 y entonces tienen que acceder o a un seguro por discapacidad, un seguro de desempleo u otro tipo de prestaciones. Bien, yo creo que ahí en el planteo hay dos temas. Hay uno primero que me interesa rescatar y es que en el Uruguay se haya recurrido a un mecanismo de estas características para canalizar un descontento, una oposición. Creo que eso es valioso, porque es un mecanismo previsto en la Constitución. Creo que ahí hay un punto a favor de ir por esta trayectoria. Respecto al otro tema, creo que estamos pecando un poco de no mirar qué es lo que viene pasando en la demografía del país y en el mundo. Son escasos los países que permiten la jubilación a los 60 años. En el caso uruguayo puede haber casos naturalmente donde haya muchas dificultades para mantener una actividad laboral después, pueden darse situaciones de incapacidad física, etcétera, etcétera. Ahora, el error en la concepción tiene dos patas. Uno, ¿quiénes son los que se van a poder jubilar con 60 de edad y 30 de trabajo? Son una minoría y no es la minoría a la que le preocupa Abdala y que yo comparto esa preocupación, porque en la ley hay instrumentos que permiten, digamos, atender esas situaciones. Quienes se van a poder jubilar con 60 y 30 años son las personas que están en la parte alta de la escala de ingresos, que son los que tienen una aportación que les permite tener 30 años de servicios a los 60. Eso no ocurre con un trabajador de la construcción, con un rural, con un doméstico. Y eso está estudiado, está cuantificado, está cuantificado por servicios técnicos que están fuera de discusión, no son cálculos hechos por el gobierno. Y tiene también la reforma que se aprobó ahora, que también es importante destacar, este plebiscito no es contra la 20.130, la ley del año pasado, sino que es contra algún aspecto de esa ley y básicamente contra la reforma del año 95. También esa ley da por lo menos 10 casos de diferentes formas de excepciones a la suba de edad jubilatoria. Por ejemplo, durante 10 años todo se va a mantener igual, no cambia nada, después se sube de a un año, y hay excepciones que son puestos de trabajo particularmente exigentes, que allí está construcción y rurales, que se mantienen los 60 años, están los más de 100.000 puestos de trabajo bonificados que aportan el BPS, que se mantienen en una edad jubilatoria anticipada, está el subsidio especial de inactividad compensada, que es un subsidio que lo pueden cobrar quienes están a dos años de la jubilación, y que es una extensión del seguro de paro. El trabajador que se incapacita o que tiene problemas de salud para seguir trabajando, la ley cambió la forma de regular ese tipo de prestaciones, y acreditada la incapacidad por los servicios técnicos, se simula que no existe y se lo jubila en ese momento, como si hubiera seguido trabajando hasta la edad jubilatoria. Las excepciones a la sube de edad son prácticamente una docena. Están también largas carreras laborales, largas carreras laborales son las que tienen más de 35 años de trabajo, que obviamente también son personas que han tenido una trayectoria de ingreso medio y alto, porque no es lo que ocurre con los quintiles más bajos. En definitiva, el problema que le preocupa a Abdala nos preocupó, entendemos que está adecuadamente solucionado en la ley, esta reforma que se propone no lo soluciona, apunta para otro lado, y si hubiera temas que ver, están en la propia ley de instrumentos previstos, como una comisión especial de servicios bonificados, con participación de los trabajadores. Rodolfo, recién hablabas de mirar lo que pasa en el mundo, y uno de los argumentos que ponen varios dirigentes del PIT-CNT arriba de la mesa, es que de los 200 países que hay hoy en el mundo, solo, solamente 30 de ellos han aplicado sistemas jubilatorios con ahorro individual, y que incluso de esos pocos, 18 lo han revertido. Te hago dos consultas al respecto. La primera, si tiene sentido afirmar que el sistema de ahorro individual fracasó o es malo, porque no se aplica en todo el mundo o en la amplia mayoría de los países que lo componen. Y la segunda, si es cierto que el sistema de ahorro individual se aplica cada vez en menos países. ¿Qué es lo que se hace? Hay una cosa, la ilusión de conocimiento es peor que la ignorancia. Esa afirmación surge de un documento de la OIT elaborado por tres técnicos, algunos de los cuales he tenido oportunidad de trabajar con ellos. Te iba a preguntar sobre eso también porque Karina Sosa citó esta publicación de la OIT. Es un documento de la OIT elaborado por tres técnicos que refiere a Europa del Este y a Argentina. Europa del Este y Argentina tuvieron condiciones muy particulares, no me voy a detener en eso. Sí creo que vale la pena ver qué es lo que viene ocurriendo. En el libro incluimos una tabla, la página 51, con aquellos países... No hay ninguno en el mundo que prohíba el ahorro individual voluntario con fin jubilatorio. Ninguno. Acá se aspira a ponerlo en la Constitución. Segundo, hay los países que vienen teniendo una mejor forma de lidiar con el envejecimiento demográfico, que es una buena noticia, pero un desafío. Han venido incorporando esquemas de ahorro individual obligatorio o casi obligatorio. Es el caso, por ejemplo, de Suecia, que lo implementó en el año 98. Desde 1998, aparte de lo que sería el BPS sueco, hay un sistema de ahorro individual obligatorio que están todos los trabajadores suecos. Países Bajos lo acaba de incorporar a partir del 1 de enero del 2023. Es decir, Noruega también, Grecia también, países como Nueva Zelanda, como Australia, como Reino Unido, lo tienen de forma casi obligatoria. Pero, ¿y está por una FAP o por individual, por cada individuo? No, siempre por inversores institucionales. ¿Sí? Con diseños diferentes, ¿verdad? No necesariamente el esquema nuestro de la FAP. Por ejemplo, en el caso sueco, que nosotros trabajamos mucho con Suecia durante el proceso de reforma, hicimos cuatro seminarios con ellos, la forma es que lo que sería el BPS sueco es el que mantiene las cuentas, pero los fondos, hay, no sé, un número muy grande de fondos que las personas pueden elegir, hay uno que van por defecto. Es decir, son inversores institucionales, como podría ser República FAP, por ejemplo, el inversor, el lugar por defecto, pero quien quiera que se lo administre, incluso puede haber fondos, digamos, con cierto perfil, un perfil ecológico, etcétera, etcétera. Eso ya es demasiada sutileza. Pero no es correcto, ¿verdad? Es decir, los esquemas de ahorro individual vienen desarrollándose de manera muy intensa, especialmente en países que envejecen. ¿Y por qué eso? Que tienen desafíos demográficos. Claro. El que no lo tiene no lo necesita necesariamente, valga la redundancia. Y no, claro, Argentina, por ejemplo, Argentina hizo lo mismo que se está proponiendo acá. Esto es muy parecido a la senda kirchnerista, a lo que se está proponiendo. Hay una tabla, de hecho, en el libro que compara las características de la papeleta con la reforma argentina. Bueno, allí que, en el caso argentino fue una necesidad hacer caja del gobierno argentino y quedarse con el dinero. Punto. Es decir, otros países, como estos que yo mencionaba, lo que han buscado es que una parte del ingreso de las personas mayores, de la necesidad de consumo de quienes estamos ya por encima de cierta edad, no provenga de transferencias de grupos cada vez más chicos de personas jóvenes, sino que provenga en una parte, por lo menos, y una parte significativa, del ahorro previo. Los países estrellas en eso son Dinamarca y Países Bajos. Son los que tienen hasta dos veces su Producto Interno Bruto en ahorro jubilatorio previo. Nosotros, acá en el Uruguay, estos 24 mil millones que se confiscarían, equivalen aproximadamente a un 30% del Producto Interno del Uruguay. Esos países tienen de larga data esquemas de ahorro previo, precisamente porque viendo cómo era necesario que una parte de la jubilación fuera autofinanciada a través de ese mecanismo. ¿Nos vamos a comparar con Argentina? ¿Ese va a ser nuestro modelo? Obviamente no. Los países de Europa del Este son otra historia, es otra cosa. Nosotros tenemos que mirar a aquellos países que vienen envejeciendo a un ritmo similar al nuestro, que lo han hecho antes que nosotros y que tienen además, han generado espacio para nuevas demandas sociales que son realmente muy importantes. Por ejemplo, la demanda de cuidados de larga duración. El episodio desgraciado de 33 de hace unos días, ¿qué nos muestra? Que en una población que envejece y sobre todo aquellos sectores más humildes, van a precisar apoyo estatal. Y ahí va a haber necesariamente que invertir fondos públicos. ¿Cuál es en concreto la posición de la OIT en este punto? Porque también hemos escuchado dirigentes del PITCNT decir que la OIT desaconseja el ahorro individual citando así una publicación, dicen que hay un libro específico firmado por la OIT, pero yo te he escuchado a ti decir que la OIT vino al Parlamento, defendió la reforma que aprobó el Gobierno y que además sostiene que es favorable tener un régimen jubilatorio con tres pilares. ¿A quién le creemos? Y bueno, a la versión taquigráfica de diciembre del año 2022 cuando el representante de la OIT compareció en la comisión del Senado. Es decir, allí, Guillermo Montt fue el funcionario de la OIT que compareció que lo hizo el nombre de la OIT así dejó constancia dijo expresamente nosotros lo ponemos allí en el libro en un recuadro lo que dice expresamente es que con respecto a la propuesta de reforma en sí se plantea una arquitectura del sistema cuando hablamos de arquitectura son los pilares ¿verdad? El multipilar una arquitectura del sistema de jubilaciones y pensiones que va en línea con el camino que están recorriendo países con desafíos similares. Vemos, por ejemplo, que países que tenían sistemas públicos muy fuertes han tenido que incorporar componentes más privados ese es el caso de varios de los que yo les mencionaba y que países con componentes más privados han tendido a fortalecer nuevamente el componente público. Ese punto es interesante porque en definitiva sobre el pilar de ahorro individual en el libro está dicho de hecho tienen o sea acá en Uruguay son las AFAPs vos reconocés que tienen un problema de suficiencia y por eso Uruguay no ha ido a un camino exclusivo de pilar de ahorro individual sino que va a un sistema multipilar donde hay una parte que para los salarios más bajos que hay solidaridad intergeneracional y después sí a partir de determinados salarios empieza a jugar el pilar de ahorro individual. Es así e incluso la OIT que participó mucho en el trabajo con nosotros el suplemento solidario del cual hablamos ya en algún momento nace precisamente en esta última reflexión de la OIT Chile que era un sistema solo de ahorro tuvo que incorporar y modestamente todavía o por lo menos no satisfactorio el gobierno de Boric está peleando todavía por mejorarlo un componente de solidaridad intergeneracional que es imprescindible lo tiene que haber porque el ahorro solo en países sobre todo con estructura de mercado de trabajo con alta informalidad o con informalidad relevante no puede cubrir la vejez no lo puede cubrir la OIT que colaboró con nosotros colaboró en ver particularmente una experiencia muy similar al suplemento solidario de Canadá nosotros nos descantamos más por la por una regional la de la presidenta Bachelet que estableció en el 2008 en Chile porque bueno para dar un primer paso pero para los sectores de menor ingreso que no se van a jubilar nunca con 60 porque no tienen los 30 años de trabajo tiene que haber sin duda componentes de ese tipo más potentes incluso sobre ese tema puntual quería preguntarte porque es algo que escapa un poco a la reforma y escapa al plebiscito está en el medio pero vos lo mencionaste hace un rato con estas personas que no se van a poder jubilar a los 60 y quién sabe quizás si se puedan jubilar alguna vez que es ese núcleo grande de miles de personas que han trabajado durante un montón de años con condiciones por ejemplo las que sus empresas no les aportan las obligaciones patronales que quedan en un limbo en el que trabajaron quizás 15 años para alguien que no existe en los legajos y toda esa gente no se va a poder jubilar a los 60 sino quizás nunca se pueda jubilar y es un tema del que no estamos hablando ni en la reforma ni ahora en el plebiscito y sigue sucediendo bien yo creo que en la reforma lo hablamos aunque no estuvo en los titulares primero en la papeleta ese tema no está no, no está Uruguay porque además en Uruguay ese que es un problema gravísimo para la persona involucrada colectivamente es un problema bastante reducido es decir prácticamente el 95% de las personas de 65 años y más en el Uruguay tiene derecho generado o en curso de generador ahora hay al final del día un 5% que queda allí un poco sin esa cobertura que comprende desde las tradicionales amas de casa que no que no trabajaban bueno que es lo que la ley 20.130 ha hecho es flexibilizar las condiciones de requerimientos para acceder a las pensiones no contributivas eso es suficiente probablemente no probablemente no probablemente se requiera ir un paso más allá que habrá que evaluarlo por ejemplo la flexibilización que se resolvió en materia de ingresos para pensiones no contributivas tiende a eliminar la consideración de los ingresos de los familiares que no conviven con la persona hijos y demás que por ley tienen que pasar ayuda allí creo que hay un tema que hay que seguirlo viendo no diría que está resuelto definitivamente y obviamente este texto de la papeleta no abona una solución no lo dije por eso especialmente pero yo te hablaba no sobre las pensiones sino sobre la posibilidad de jubilarse de gente que ha trabajado y que ese ese registro no existe entonces nunca se va a poder jubilar como se debería jubilar bueno es a ver del 96 para acá la historia laboral es la regla verdad si la persona no fue declarada ahora tiene la chance de declarar aquellos servicios que no se le aportaron en su momento eso hay un cronograma que está en la página web del banco hoy día lo están haciendo las personas que están ya en el entorno de los 60 años y allí van a poder aportar testigos y demás igual con ese mecanismo hay problemas de personas que no llegan a completar el mínimo de 15 años que es lo que establece esta norma nueva la reforma que se aprobó en el 2023 lo que establece es que aquellos que no lleguen a los 15 años después de los 70 pueden llegar a cobrar algo asociado al tiempo que tengan pero claramente es un tema para seguirlo viendo bien quedan muchísimos temas por conversar también hay tiempo hasta octubre así que quizás tengamos alguna otra oportunidad para hacerlo Rodolfo Zalai muchísimas gracias gracias a ustedes gracias